Hola mis queridos amigos, bienvenido a vuestro canal favorito de pintura, Luis Rizo, pintor artístico. Estoy un poco con un poco de abandono en el canal porque he preparado una exposición de pintura y bueno los líos de última hora me han hecho prácticamente imposible dedicarme pues a hacer un vídeo. Pero os voy a dar una pequeña muestra de lo que se ve en la exposición. Está en Sevilla en la calle Betis número 41 en La Frida. Os va a gustar, es una exposición dedicada un poco al arte sárcoro, al arte sárcoro, a la Semana Santa de aquí de Sevilla. Bueno, siempre espero like, suscripciones y por favor suscribiros al canal que me viene fenomenal para seguir haciendo vídeos. Y hay una cosa, las ideas que me aportáis son fundamentales. Sin idea no existe el canal. Así que intro y seguimos con el vídeo número 175. A ver qué os parece. Bueno, pues comenzamos esta exposición con tres cuadros. Esta es la Macarena por los callejones, que está recogida de una fotografía de 1900 de un diario de Sevilla que es el ABC. Ahora os voy a poner la foto para que veáis cómo estaba la foto en blanco y negro y cómo quedó en color. Ahora viene una visión que es un paso de Semana Santa en los años, en el año 37 del siglo pasado. Hubo un incidente y la hermandad de San Bernardo le presta a la hermandad de la amargura y el Cristo del silencio blanco este precioso paso. Y esto es el Señor con la cruz acuesta de la hermandad del Valle entrando a la catedral. Todo un privilegio esta hermandad. Nuestro padre Jesús de las Penas, una talla maravillosa de Arce que es propiedad de la hermandad de la estrella que sale el Domingo de Ramos desde ese barrio arrabal de Triana. Una delicia y como demuestra sencillez, bondad y pena en lo que le tiene que venir, en lo que le tiene que llegar. Y aquí la piedad del Varadillo, de mi barrio del Arenal. Es una de las vírgenes niñas de Sevilla que junto con Guadalupe y alguna más, denotan en su juventud la pureza de la Virgen María. Bueno, es una talla de Fernández Andés y la del Cristo que aquí no aparece es de Ortega Blu. Dos de las imágenes más bonitas de la Semana Santa de Sevilla. Bueno, y vamos a seguir. Y aquí unimos dos retratos que probablemente conozcáis. Este de pasión del gran escultor Martínez Montañé, ubicado en la hermandad del mismo nombre en la plaza de El Salvador, en la iglesia de El Salvador. Y a continuación el señor de la cruz al hombro, que es de la hermandad del Valle. En este caso, pues es de autor desconocido. Todavía no se tiene constancia, aunque hay algunas sospechas. Quiero que os fijéis en las potencias, cómo están tocadas, con toques, buscando sensación de realidad. El señor con la cruz al hombro de la hermandad del Valle. En esta ocasión represento al gran poder de Juan de Mesa, que fue alumno de Martínez Montañé. Y que lo tengo sobre un tondo que está a su vez confeccionado o pegado sobre un ático de altar de tipo de estilo rocalla. El rocalla es uno de los elementos arquitectónicos y decorativos importantes que aparece en muchos de los retablos de Sevilla. Y a este cristo, que es maravilloso, nos van a cantar ahora una saeta. Y a continuación tenemos al famosísimo Cristo del Cachorro de Sevilla. Es también de Triana y es un legado importantísimo para la ciudad, de Ruiz y Gijón. En este cuadro represento a los armados, una conversación entre ellos, que es Roma según Sevilla. Y fueron diseñados por el bordador Rodríguez Ojeda, que diseñó y revolucionó un poco la Semana Santa de esta ciudad. Y un poco prácticamente la de España entera. Estos son muy subgéneres y dan alegría al cortejo y protegen a nuestro Padre Jesús de la sentencia de la hermandad de la Macarena. Y aquí tenemos a la Virgen de la Esperanza de Triana en dos aspectos de su elaboración. Uno primero, otro segundo un poco más avanzado y al final muestro el tercero. Una preciosidad de imagen. Aquí tenemos una reproducción de una obra de Leonardo da Vinci, copiando, se aprende mucho de los grandes maestros, que es la Dama del Arminio. Pues fue muy amiga del propio Leonardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!